Con escombros en las calles y neumáticos incendiados, residentes en el sector Los Espínolas y otros aledaños protestaron en la tarde de este miércoles, debido a que hace más de cuatro meses, según los denunciantes, no reciben agua potable. Aseguran la deficiencia se debe a que autoridades de INAPA le dan prioridad a plantas purificadoras de agua. Escovea, vea, como tengamos que andar buscando chines de agua aquí en esta comunidad. El agua la tiene toda, y agua randy y agua de lirio le están haciendo daño a la comunidad aquí. Hay una situación, por los dominicanos, en esta zona de Los Espínolas, hay una situación donde aquí hay dos plantas purificadoras de agua, donde el agua le llega a ellos y a nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos, no nos está llegando el agua. Entonces ellos tienen una bomba que es de ocho pulgadas, que absorbe todo el agua que nos pertenece a nosotros. Advierten, esta protesta no es más que el preámbulo de su accionar, en caso de continuar siendo afectados por la escasez, por lo que llaman a las autoridades a atender la exigencia. Mira lo que está pasando con el agua. Aquí tienen un promedio de 20 años llegando con esto del agua. El agua, Balaguey puso la tubería para las comunidades de Madeja. ¿Qué pasa? Aquí el agua llegaba, que estaba todo el mundo feliz. Desde que pusieron la compañía de agua, adiós agua. Entonces son tan rastreos y tan charlatanes, que hoy es miércoles, en la mañana no llega el agua, como que van a llegar, y ya está llegando el agua después del problema. Entonces nosotros, nosotros hagamos responsables a las autoridades, a la compañía de agua y a todos los charlatanes que estén a favor de ellos. Nosotros la comunidad vamos para las calles. Ve, nosotros nos estamos tirando una piedra. En cambio, mira, la policía está aquí y está todo el mundo tranquilo. Nos estamos tirando una piedra, pacíficamente. Fuimos con el gobernador, vamos viendo el gobernador el viernes a hablar, a ver qué nos tiene sobre este problema. Si no reservar el pleno de agua, sea como sea, sea por la buena, sea por la mala, sea como ellos quieran. Oye, me sostuvo, nos vamos nosotros a comer aquí, porque estamos ya cansados. Mira, nos venden los camiones a 1.200 pesos los camiones, medio camión, 600. Si tú le dices que te regalen un camión de agua, ellos no te regalan, que son tan desgraciados, que si habían sido otros, dicen, denle agua a la comunidad para que se sientan bien. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!